top 6 la maldición famosos músicos que murieron antes de los 30 mis amigas mis amigos desafortunadamente muchos grandes artistas de la música han perdido la vida demasiado pronto lo que dio origen al macabro club 27 que está reservado para los músicos que murieron a la edad de 27 años sin embargo con unos años más o menos muchos famosos no han podido superar los 30 es por eso que se habla de una maldición 6 janis joplin janis joplin fue una de las mejores y más grandes estrellas de rock de su tiempo en 1966 ella conquistó los escenarios con la banda big brother al igual que muchas otras estrellas de rock las drogas y el alcohol fueron problemas en la vida de joplin tristemente joplin sucumbió a una sobredosis de heroína a la edad de 27 años el 4 de octubre de 1970 antes de su muerte dijo en el escenario hago el amor con 25 mil personas y luego me voy a casa sola 5 de notorious big también conocido como biggie smalls era llamado así debido a que era muy corpulento fue considerado uno de los artistas de hip hop más grandes e influyentes de todos los tiempos desafortunadamente su carrera se acabó en 1997 cuando fue asesinado a tiros a la edad de 24 años en las calles de los ángeles hasta el día de hoy su asesinato aún no ha sido resuelto de notorious big lanzó álbumes con nombres peculiares como ready to die y life after death 4 amy winehouse la controvertida amy winehouse cinco veces ganadora del premio grammy pasó la mayor parte de su corta vida luchando contra la depresión y la adicción ella comenzó en la música a una edad temprana cuando lanzó su primer álbum a la edad de 19 años atrajo la atención una de las citas famosas de winehouse es la vida es corta cualquier cosa podría pasar en 2011 winehouse murió trágicamente en su casa de londres a la edad de 27 años debido a intoxicación por alcohol 3 jim morrison el cantante era conocido por su consumo de alcohol y drogas y comportamiento rebelde en 1971 el cantante líder de la banda de rock de doors fue encontrado muerto en la bañera de su apartamento de parís a la edad de 27 años debido a un paro cardíaco al igual que la mayoría de las muertes de celebridades hay cierto misterio en torno a su fallecimiento se ha dicho que la causa real de su muerte pudo haber sido encubierta y que se trató de una sobredosis de heroína sin embargo eso no ha sido confirmado 2 a bici a fines de abril del 2018 el famoso dj sueco de 28 años fue encontrado muerto en mascate o man su familia publicó una carta confirmando que tim bergling cometió suicidio lamentablemente sus extensas giras tuvieron consecuencias en su salud mental y física el dj también tenía problemas con el alcohol y la ansiedad en 2017 se le diagnosticó pancreatitis aguda debido a su consumo excesivo de alcohol a bici es considerado como uno de los mejores djs y su legado continúa presente en la música que dejó 1 kurt cobain el líder de nirvana fue encontrado sin vida el 5 de abril de 1994 ha habido mucha especulación sobre la muerte de cobain quien sufría de tendencias suicidas y adicción a las drogas dejó el mundo a la edad de 27 años siendo una de las mayores estrellas de rock alternativo han pasado 24 años del fatídico suceso pero el cantante sigue causando gran interés quedó inmortalizado como una leyenda y es uno de los artistas fallecidos con más ingresos anuales qué piensas de estas estrellas de la música y su muerte tan temprana sobre todo porque de la mayoría de ellos se dice que su abuso de drogas y alcohol provocaron su muerte nos gustaría leer tu opinión en los comentarios si te gustó este vídeo dale like comparte y suscríbete a top 6 si quieres conocer más de todo de una manera rápida y divertida visita el canal que se llama curiosidades y más ojalá te guste y te suscribas enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo marvel y seis de sus seres más poderosos david hernández tutoriales hfc braulio de la rosa de león vegeto ultra instintic 05 emily sonia palomino chambergo javier garcía gerardo ortega gidier morera felipe benito lorena romina bordón isis aguilar el hoy hernández fede garcía s dios graymond ms joana flores martínez janilet medina rené de la torre yusif zamora melisa cornejo maritza romero yo soy mav marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima